Bueno, muy bien, nos vinimos en esta hermosa tarde, aquí hay un gran grupo de gente que se ha convocado. Bueno, Patri, has sido la ideóloga junto con los alumnos. Contanos qué significa esta hermosa tarde, además de que el tiempo los acompañó muy, pero muy bien. Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, el clima acompañó esta jornada maravillosa de intercambio de arte a beneficio del hogar del niño, por galletitas. Estamos acá cumpliendo para mí un sueño, que es la de participar de este evento, que nos acompañen los chicos, que nos acompañen la gente que trabaja fuerte y duro por los chicos del hogar y que mis alumnos hayan compartido este momento conmigo, es maravilloso. Así que, y que la gente de la comunidad de Salto se haya hecho eco de este momento y haya traído sus galletitas y haya querido participar, es fantástico. Veíamos eso, ¿no? Que ya la gente vino con sus galletitas. Y vos dijiste en la anterior nota que yo te hice, son unos dibujos que hicieron, mis alumnos, obras de arte, son maravillosas. Sí, la verdad que los chicos se pasaron. Bueno, y están también tus dibujos allí presentados, también excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Corita, contanos, la están pasando bomba acá. Divino, divino. Agradecer a Patricia, a todo ese equipo de maravillosas personas, de los alumnos que se han sumado a este trueque. Y me encantaría que puedan filmar la parte de las galletitas, que es una maravilla. Porque la verdad que por ahí uno piensa, un paquete de galletitas, sí. Sí, porque los chicos no tienen acceso, por los costos que tienen. Acá se hacen tostaditas, pan con dulce, pan con mermelada. Y bueno, que ellos puedan disfrutar de sus desayunos y sus meriendas dulce, es lo más. Agradecer a ustedes que están, a Patricia de corazón, que es hermoso esta movida de esta tarde. Y que estos gestos hacen que nos den más fuerzas para seguir el día a día, ¿no? O sea, personas que por ahí no están cercanas a la institución, pero dicen, a ver, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar, desde lo que sé, desde lo que hago, me ofrezco? Y acá está el resultado. Genial, la verdad que genial. Bueno, yo no se lo quiero preguntar a ella, pero también habla un poquito del vínculo que ella tiene con los alumnos. Exactamente. Yo creo que ahí nace todo, el de profe y alumno, maravilloso. En una tarde donde los pibes podrían haber ido a hacer algo de ellos, como son jóvenes, se acudieron acá y ustedes pueden ver que están todos pintando. Nada, así que, Patricia, de corazón, gracias. Y extendé este agradecimiento a los directivos de la escuela, a los alumnos, a los padres, a todos los que se han sumado para esta cruzada solidaria. Sí, no, aparte, lo más importante es que estas obras, ellos se desprenden de esas obras y las regalan a la comunidad por un paquete de galletitas. Es re importante eso, cómo ella los preparó para dar lo mejor de sí en esa obra y ahora regalarla. La verdad que es maravilloso. ¿Te vas a animar a contarme un poquito, al final, digo, qué significa todo esto, la importancia que tiene, si también sos parte de los que hicieron los dibujos? No, yo no me animé a hacer un dibujo o pintar, pero sí, la verdad que las acciones, los dibujos que se hicieron fueron muy buenos y nada, agradecer el apoyo de todos los chicos que se sumaron a este movimiento y fue, es un... sí. Decime tu nombre y tu edad. Y me llamo Kevin y tengo 16 años y nada, soy alumno de la profe acá, de Química. ¿Se pone intensa la profe? No, la profe... Química ya es intenso, así que... Bueno, pero la profe le pone toda la onda, viene a la clase re... re feliz, ponemos música, todo. Con la profe se pasa re bien la obra y nos enseña un montón, así que... Sí, completa la profe. Quiero agregar algo más, y es que los nenes del hogar también están pintando, así que las obras de los chicos también las estamos pegando ahí y también están en el intercambio con las galletitas. Está bien, está bien, te pasa. Todo se suma, todo se suma. Bueno, felicitaciones chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.